Buen día, hoy cuando hacíamos la salida anterior era de noche, pero mirá, fíjate, ahora estamos en un sol parecido al de las 5 y media de la tarde de esta época del año y con esta claridad y con un tránsito como el que ustedes están viendo, cuatro delincuentes en dos motos llevaron adelante en plena avenida Figueroa Alcorta, aquí en el cruce con Salguero el robo al presidente de River, a Rodolfo Donofrio, ocurrió cuando volvía de almorzar con un colaborador en un restaurante de comida japonesa que está aquí muy cerquita, fue sorprendido aquí en plena calle por estos hombres que lo tiraron al piso, lo amenazaron, forcejearon con él para sacarle el reloj, eso es lo que consiguieron robarle y después de provocarle algunos raspones y por supuesto un susto grande, se fueron llevándose ese botín, el reloj que tenía el presidente de River en la mano. Por suerte no lo lastimaron, de hecho ayer a la tarde después del robo participó de una reunión que tenía prevista y en el transcurso de la mañana de hoy se supone que va a presentarse en la comisaría para llevar adelante la denuncia por este robo que ocurrió en este lugar increíble que ustedes están viendo. Mira, si Jorge panea hacia la izquierda, fíjense la cantidad de tránsito que tiene la avenida Figueroa del Corta y esto es a cualquier hora del día, cinco y media de la tarde es prácticamente el inicio del hora pico, había muchos autos, mucho movimiento y nada de eso amedrentó a los ladrones que llevaron adelante este robo violento en plena calle, insisto, lo tiraron al piso, lo arrancaron al reloj y a la vista de todo el mundo. Bueno, muy bien, Martín, ahí estamos en uno de los lugares más transitados, más coquetos de la ciudad también. No vemos presencia policial ahí enfrente de un colegio.